Hola banda, ¿cómo están? El día de hoy estamos en un spot secreto, es una especie de reunión old school y bueno, hay una rampa por aquí escondida que bueno, no les puedo dar la ubicación pero va a estar interesante la sesión aquí adentro, así que vengan ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno banda, este soy yo hace como 10 años volando de Tail Whip Aquí pueden ver un pequeño collage de hace 10 años, hace 10 años no había tanta tecnología como ahora Sí había cámaras pero eran de muy mala calidad Estamos aquí con el frijol, ¿qué tienes que decir al respecto de esta reunión old school? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Fácil? Aquí Tony nos va a mostrar algunos truquitos chidos ¡Gracias! 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 noon�� ¡Mutantes gripps recortados! Si Y traes un poste ¿Qué es? Madera De la misma línea o de profile Así es Rotor ¿Rotor? Lo que Marca es? Es el R 4 No es 3 No es 34R Está bastante buenido de aluminio ¿verdad? La neta sí funciona muy bien y pues para frenar ¿Qué es tu tijera? Es una cult CULT, Cromo, si, si, aquí viene, mira, comparte, ah, ok, viene, acá está el grabado, así es, y que más adelantera traes, esa es la N4, la Primo, N4 Primo, y el aro que es, ah, esos son nitros, son como gama media, no, y unas buenas, unas buenas llantas maxis, que son 2.10, así es, son delgadas, no, pero pues, ruedan bien, tienen buena garra, lo importante es que tengan buena tracción, acá pueden ver el chicote, nos lleva aquí, es el Evo, el Odyssey, Odyssey Evolver, así es, y unas palancas CULT, así es, pedales CULT también, 19 milímetros las palancas, así es, 19 y 175 de la, por acá, esta es una masa de casete, madera también, es madera, ¿verdad? Así es, así es, así es, madera, para los que no saben, es la misma fábrica de PROFILE, entonces es una masa de muy buena calidad, y traes una cadenita que es KMC, así es, parece que sí, no estoy seguro, pero sí, y el SPROKET, ¿qué marca es? Es un KULT también, eh, también es KULT, así es, y un asiento KULT, así es, y... Pivotal KULT, también el pivotal KULT, ¿qué marca es el cuadro? Ese cuadro, fíjate que es un cuadro, este, Eiffel, muy pocos llegaron aquí, y pues la verdad, muy cómodo, eh. ¿Y no lo has modificado? Ese no, no, no. Nada más ya le metiste sus buenos trancasos, ¿no? Ya están ahí las huellas de los... Lo amerita, lo amerita después de una sesión loca. Pues bueno, ahorita, ahorita voy a hacer unos trucos aquí, Seri, para la banda, y nada más, para que nos recuerdes, tu edad, Seri. 54, ya voy para 55 años, este, en esto del BMX, gracias a Dios, y pues es un gusto que comparta yo con ustedes Entonces, lo que a mí me apasiona, ¿no? Como muchos de ustedes, el BMX. Chingón, pues vamos a darle. Va. Bueno, aquí estamos con Memo, ahorita va a dar una brincadita, y con su carnal, Erwin, y bueno, ahorita se van a aventar unos truquillos bastante chidos aquí, para el canal, libre de copyright, por cierto. A darle, pues. A darle, pues. Y bueno, banda, el día se acabó, fue una fiesta bastante buena, fue una sesión bastante divertida aquí en el skatepark, y pues nada, suscríbanse, denle like, y quizás pronto les llegue a donde se encuentra esa ruta. O quizás pronto armemos una sesión nuevamente ahí, y vamos a sacar, pues, más trucos, más chidos. Así que nos vemos pronto, yo soy Sergio, y esto es Boom Riders. Ya casi va a llover. Boom Beach. Ya casi va a llover. lt está. judgment of business. Ya casi va, Best Life y est feito. Y desde un oso vez. Es decir, ya casi va a llover. chinese, ya casi va a lo mejor a lo hurts. ¡GuGrillon, wiec! Eso significa 입or. Gracias.